Se acercan al Señor los discípulos de Juan y le dicen al Señor Ellos no tenían malicia como los fariseos, pero le preguntan porque tiene inquietudes Tú también puedes tener inquietudes y preguntarle al Señor con confianza Acercarte a él y decir, oye, esto me choca Le preguntan, oye, nosotros y los fariseos, que eso sí que tenían malicia Ayunamos, sin embargo, tus discípulos no ayunan, ¿qué es lo que pasa? Entonces el Señor les dice, ¿acaso pueden guardar luto los amigos del novio cuando el novio aún está con ellos? Llegará un día en que el novio será arrebatado y entonces guardarán luto ¿Esto qué quiere decir? Pues que el Señor quiere que vivamos en alegría generalmente, normalmente O sea, ser cristiano no es vivir amargadamente, sufrir para nada No, se sufre cuando hay que sufrir y lo que hay que sufrir Pero sufrir de más es tontería, es absurdo Porque el Señor no quiere que sufras, sino que seas feliz, alegre En los momentos en que hayas que sufrir toca apretar y estar ahí, confiando siempre en el Señor Pero sufrir de más, imponer este tema, mal vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!